Llevaste nueva alma, llévate mi corazón, te lo has robado, adiós, pedacito de mi alma. El dolor de haber perdido la casa en paz, en paz, y me llevas libre de ver, y me dejo hacer, 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 y adelante es amado. Llevaste nueva alma, llévate mi corazón, llévate mi corazón, llévate mi corazón, llévate mi corazón. Adiós, pedacito de mi alma, dolor de haber perdido la casa en paz, en paz. Llevaste nueva alma, llévate mi corazón, llévate mi corazón, llévate mi corazón, llévate mi corazón. Llevaste mi corazón, llévate mi corazón.